En el marco de la celebración del mes del ejército y gracias a las actividades que genera su departamento de extensión, se presentó en el Teatro Municipal de Maipú la obra de teatro llamada Bueras, Héroes y Olvido, que trata sobre la vida y obra del coronel Santiago Bueras Llavaria. El día de hoy estamos presentando una obra histórica que trata de la vida de Santiago Bueras, que se llama Santiago Bueras, Héroes y Olvido. La gente que conforma toda la municipalidad, la región, la zona en la cual vivimos acá, se sienta cercana a la gran batalla de Maipú, que como dices tú, fue la que selló la independencia nacional. Y fue así como la compañía de Teatro Omoy encantó a cerca de 700 alumnos de los colegios de nuestra comuna, reviviendo a través de su presentación al Gran Patriota, el cual creyó profundamente en la libertad y en los derechos de todos los hombres, dando la vida sin esperar nada a cambio, y que hoy los niños de Maipú pudieron conocer más a través de esta obra de teatro. La patria la harán ustedes, con sus trabajos en los campos, esa es la gran batalla. La patria la harán ustedes, sus hijos y sus nietos, son los verdaderos hijos de esta patria. Aprendí sobre la historia del coronel Santiago Bueras y aprendí un poco más sobre la historia de Chile. Me pareció muy buena porque explicó todo lo sucedido allí en la era de la guerra. Se crearon un evento de qué pasó en nuestra historia, sobre la batalla que ocurrió en Santiago. Reconocer un poco héroes y personajes importantes en nuestra historia que han pasado por debajo. Y en este caso, aparte de ser de Bueras, es todo su entorno. Es así como la escuela de suboficiales, en conjunto con la Municipalidad de Maipú, una vez más se acercan a los niños de la comuna con parte importante de la historia, que hoy, a través de una obra de teatro, conocieron más detalles de la vida del coronel Santiago Bueras y Avaria, escribiendo así parte importante de la historia de nuestra comuna y país. ¡Gracias!